...cuarteto de la noche, el que tienen en sus pantallas, el casado Casa Quiere, con letras de Fernando Martínez y música de José Castellón, estos veteranos cuarteteros van a interpretar a continuación dos cuples, uno sobre las listas de espera y otro sobre los teléfonos móviles. Pelecina, la que vive en el tercero, ha nacido la criaturita con problema en el trasero, lo han llevado a Vargas Ponce y le ha dicho el cirugano, ponga los listas de espera, ver a lo pronto que lo esperamos. Y cuando el niño llamaron, estaba en la milicia Romuliano, niña, tanto en lo que curro está en el Caribe, ¡ay! ¿Y qué hace curro allí? Buscando los papeles del cecí, emperatín. Ya se ha montado su móvil, chico, ya se ha montado su móvil. Ya se ha comprado su móvil, el marido de mi prima, y el cachón cuando se acuesta, llévala, para todo encima. Su parienta es muy cachonda, siempre tiene calentura, pensando en él ya me entiende de mi joven, pero a ti me duran. No te hagas ilusión, que tengo el móvil sin cobertura, niña, tanto en lo que curro está en el Caribe, ¡ay! ¿Y qué hace curro allí? Buscando los papeles del cecí, emperatín.